Hola, bienvenidos a la cocina del trejo. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un pargo frito. No tengas miedo a cocinar un pescado entero. No es el fin del mundo, no es difícil y te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Aquí tengo dos pargos frescos, sin escamas y sin aletas. Para saber que es fresco nos fijamos en su textura. Debe ser firme y la piel brillante. Cuando lo aplastamos no se queda hundido y los ojos están brillantes, saltones y claros. Las lagartas están limpias y no huelen mal. Y por dentro igual está limpio y no huele feo. Y están tan frescos que bailan. Para facilitar su cocción y que tengan aún más sabor les vamos a realizar unos leves cortes en los filetes. Esto ayudará a que la marinada penetre más en la carne y además cuando los pongamos a freír, el aceite podrá llegar más fácil al centro del pargo. Repetimos el proceso por ambos lados y en los dos pescados. Para la marinada usaremos Dos cucharadas de sal Una cucharadita de ajo picado Una cucharadita de paprika Media cucharadita de comino Una cucharada de mostaza Una cucharadita de pimienta negra recién molida Y el zumo de medio limón mello Mezclamos bien para que se integren todos estos deliciosos sabores. Ahora sí vamos a darles un buen masaje con este adobo a los pescados, asegurándonos de cubrirlos completamente y recubrir todos los cortes que hicimos hace un momento. Además no te olvides de adobar el interior de los pescados, ahora sí los dejamos reposar por al menos 30 minutos para que agarren un buen sabor, Pero los puedes dejar reposar en refrigeración desde un día antes para que exploten de sabor. Vamos a sazonar un poco la harina blanca con sal y pimiento, esto hará que la corteza del frito sea aún más rica. Y además el harina tiene el objetivo de proteger a la delicada piel del pescado del aceite. Pasamos los pescados marinados por la harina y los cubrimos completamente, que no quede ni un solo espacio sin harina. Una vez esté bien cubierto, le damos unas palmaditas para retirar el exceso de harina y está listo para entrar al baño de aceite. En un sartén grande y amplio colocamos suficiente aceite para recubrir el fondo del sartén, pero no vayas a llenarlo más de la mitad, ya que al poner el pescado el aceite se te puede regar y eso es un desastre, créeme. Vamos a dejar que el aceite se caliente a fuego medio durante 2 minutos y le mandamos el pescadillo entero, con mucho cuidado y siempre soltándole en dirección opuesta a ti. Con una cuchara de metal lo vamos bañando de aceite, esto ayudará a una cocción más rápida y uniforme. Al dar la vuelta, hazlo con paciencia y cuidado. Una vez listo, lo sacamos a un plato con papel absorbente y lo dejamos reposar mientras freímos el segundo pescado. Como puedes ver, el aceite no debe estar sumamente caliente, ya que el pescado se quemaría y no se cocinaría uniformemente. Manténlo en temperatura media y anda bañándolo con una cuchara para lograr una corteza crocante y doradita. Y están listos, los servimos con patacones, encebollado, limón meyer y arroz blanco recién hechito. Se ve sumamente delicioso. Y boom, tenemos un pargo frito, facilito de hacer, simple, no le tengan miedo a freír un pescado entero en sus casas. Y mira nomás cómo se separa esto, esta carne. Ah, suavecita. Mmm, un poquito de limón. Tiene crocante, suave, lleno de sabor. Por eso es importante hacer los cortos en el pescado porque penetra la sabor, la sazón. Mmm, magnífico. Acompañado con patacones, encebollado, arrocito, falta la menestra. Muy pronto les enseñaremos a hacer menestra, pero este pescado así solo está increíble. Mmm, mmm, mmm. Si quieres aprender a hacer más recetas así, no dudes en suscribirte al canal, dejarme el me gusta, compartirlo con tus amigos y nos vemos la próxima semana. Muy bueno. Mmm, provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!